bueno vamos a empezar con estas imágenes amigos de la milpona que ya hay cada vez huele más a elotes con su salsita y su limón tiene una página por ahí me gustó youtube mira esa luz vamos a salir de youtube vamos a ver creo que tiene dos se llama como dos amigos dos cazadores dos cazadores dos cazadores dos cazadores y amigos dos cazadores y amigos saludos a toda la gente que me conozca y a los que no te conozcan también a los que no me conozcan también si pues como no ahí me van a conocer si acaso algún día por ahí me ven que sea viejito ahí por la área de Oak Cliff en Dallas en Oak Cliff en Dallas tenemos al camarada Byron en Dallas en Dallas a ver a ver que sale hoy va pinche disparo va a salir tenemos al camarada Elmer listo con su escopetón su que traes ahora dos cuarenta y tres dos cuarenta y tres la mamalona desde San Antonio tenemos al camarada ¿cómo se llama? Fernando y tenemos al camarada Melvin estamos amigos vamos a ver que que podemos encontrar allá de aquel lado de las montañas nos vemos enseguida es una belleza bueno amigos les voy a compartir aquí a los camaradas algo que traje por aquí vamos a ver si la comen o no si no los corremos para su casa para que para que vienen a matar si no se la van a comer ahí están miren las carnitas que me dice por ahí el día de ayer vamos a ver que las prueben las cámaras vengan a probar gracias puras carnitas a ver si sabe bueno o no no doble hasta donde alcance por si no matamos todavía las probamos no para que prueben lo bueno y digan ah yo quiero un pinche cuchillo saboroso no no falta uno las vi echado aquel día a la troca pues se acuerdan cuando fuimos allá las eché a la troca y yo pensé que ahí estaban y no están valió más veces que opinan están sabrosas buenísimas bueno ahora que apunto la cámara para allá usted se viene de traje verdad siempre ando así yo ah chinga está más o menos chingona están buenas está buenas oh si están buenísimas lléguenle hasta que se acaben y otra chulada que encontramos en el campo las moras o zarzamora pasé una agua fresca un boli un atole chulada de zarzamoras y nos vamos a dividir para abarcar más terreno los camaradas se van por allá falta otro por allá que se va a ir usted ahí va el lijón saúl yo me quedo acá con los 3 camaradas vamos a ver qué él es lo más descargador no te dais mi ritmo vamos a cargar te voy a cargar te vamos a poner a cargar macho macho que le agarre sabor a las las carnitas las carnitas te pegue ahí llegámoslas conmigo mejor yo también boqué otro pedazo a ver también bueno las carnitas también delicioso fabulosos son 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 ¿Estás parida? ¿Estás parida? Amigos, tres parquitos chiquitos. Tres parquitos muy chiquitos. No, no lo voy a tirar. Pues allá los camaradas, el viejo Saúl y los otros dos camaradas, creo que ya bajaron uno. Ya bajaron uno, no hemos caminado ni 20, ni media hora pues y ya. Les tocó suerte por aquel lado, ya bajaron uno. Vamos a ver si nos toca suerte nosotros también. Vamos a mostrar las huella frescas de un puerco, o varios puercos. Está fresca. A ver si lo encontramos. El viejón Saúl ya hizo como cinco o seis disparos. Y ahí me está llamando otra vez. ¿Qué viejón? ¿Hay otro o qué? ¡Hijo de su! ¿Otro? Son dos amigos. Ya chingo dos, el viejo Saúl. ¿Dónde mismo viejón? ¿Los tienes amarrados o qué? Ahora. 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 Cercas, cercas. Tranquilo. Que no te de miedo. Ahorita nos vemos ahí. Bueno mis amigos, por ahí está. Por ahí está el viejo Saúl. Ahorita va a mirar sus víctimas. Dice que tiene dos. Vamos a ver. Ahora sí pegó. Ahora sí le fue bien al cabrón. Ahí cabrón. Es un puerco. Es un puercote. Es un puercote. Ahí está. Y el otro. El otro. Que está más. Está más para allá. Está más para allá dice. Voy a verlo. Voy a verlo. Ahorita lo enfocamos. Ya atravesamos la primera víctima. Ya le sacó el viejón. La otra creo que está más allá. Vaya la vamos a sacar. Ahora sí se rayó al pinche viejón. Saúl. Doble. Ahí está el otro del viejo Saúl. Bragada. Es una puerca. Ahí está amigos. Dos víctimas de viejos Saúl. Ahí está viendo lo bueno. El proceso. La pelada. Todo ese jale. Voy a llamarle a la ayuda. Que vengan a ayudarnos. Ahí está el viejo Saúl. Con su. Una de sus víctimas. La otra está como unos. Treinta metros. Atrás de nosotros. No sé si quiere decir unas palabras. Porque. Yo sí voy a brindar con el viejo Saúl. Con una banana. Va a comer una banana. Y ahí está la suya. Está muy bien. Está viejo. Este. Pues ahora venimos un poco con suerte. Tiro unos tiritos. Y. Pues hubo suerte. Los pegamos. Y. Les mando saludos. Que todos estén bien. Y vamos a comer carne. Listo. Vamos a comer banana.